Por el show de las punteras de fútbol y al gobernador Manuel Sánchez, te convertiste en la figura, tapaste penales el día de hoy, ¿qué tal este compromiso? Bueno, un compromiso muy difícil, por ahí no supimos aprovechar algunas oportunidades, y bueno, un descuido de nosotros, terminaron un penal de ellos y bueno, en la tanda de penales pues ya virtuve carter. ¿Se había trabajado esta semana lo que era penales, llegar a esta instancia? La verdad sí, uno siempre está precavido en todas las situaciones que pasan en el partido, sabíamos que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, uno podía llegar a la tanda, y bueno, sí se trabajó, también a los muchachos que convirtieron cada penal, asumieron esa responsabilidad y bueno, yo asumí la mía. ¿Un mensaje en especial a tu familia? Bueno, un saludo a mi familia en Mérida, a mi papá que siempre está pendiente, a toda mi familia en Mérida, y bueno, también invitarlos a que sigan apoyando nuestras canteras, que cada uno está hecho para grandes cosas. Gracias.